Hay un montón de problemas, vandalismo, drogas, uso de internet, de la pornografía, etc. Tenemos una segunda población, una segunda categoría de adolescentes, menor porcentaje, felizmente, pero existe 15%. Conflictuados, pero con acciones que queman autos. Es decir, hay un problema no solo para ellos y la familia, hay un problema social. Que además, nuestra sociedad hoy se muestra cada vez más impotente a resolver eso. En Francia, por ejemplo, se sabe que a la noche del 14 de julio, fiesta nacional, se queman autos. Y los diferentes responsables tienen el desafío de ver en qué año logramos o se logra que haya menos autos quemados. Pero seguramente va a haber autos quemados. Entonces, hay un problema con esa juventud, que es una juventud peligrosa para ellos y peligrosa para la sociedad. Y luego tenemos una tercera categoría, que es la categoría de jóvenes que tienen trastornos mentales. Algunos menos graves, como la fobia escolar, donde no van a la escuela porque tienen angustia. Están angustiados, no pueden, no pueden. No pueden ni siquiera llegar a la puerta de la escuela. Tengo un pacientito de 11 años que cuando llega el padre ha insistido para que vaya a la escuela. Y entonces, en cuanto llega a 100 metros al semáforo, que anuncia que pasando el semáforo ya entra en el sector de la escuela, el chico le agarra una angustia. No puede, no puede. Tenemos la fobia escolar, tenemos los trastornos obsesionales compulsivos, los célebres TOC, T-O-C, trastornos T, obsesionales O, compulsivos C. Es decir, que son trastornos de ideas que se imponen y que hay actos compulsivos. No pueden no hacerlo. Por ejemplo, tengo un paciente de 15 años que tiene, camina por la calle y entonces si ve un pote, un poste, ¿cómo se dice? Una luminaria. Una luminaria, exacto. Tiene que ir por la derecha porque si él va por la izquierda el padre se muere. Entonces, hay un trastorno ahí. Esto es un trastorno compulsivo. Tengo otro que es una chica que cuando viene a la consulta sabemos que le tengo que dar un horario porque entre la casa y el consultorio ella demora una hora cuando en realidad está a 15 cuadras. ¿Y por qué? Porque tiene el trastorno obsesional compulsivo de que se tiene que parar a leer cada cartel que está. Cada cartel de propaganda. Se tiene que parar y leer. Hemos tenido... Entonces, como se para cada dos segundos, evidentemente demora muchísimo en llegar. Entonces, hemos encontrado la solución, me acuerdo con ella, que dijo, genial, doctor, lo vamos a hacer. ¿Qué hace? Agarra y vamos a hacer una cosa. Usted saca la foto con el celular, saca la foto de los carteles y después la lee en su casa. Ah, esa es una buena idea, doctor. Entonces, agarró y hacemos así. Entonces, ella saca la foto. Hay que saber trabajar para contornear, no sé cómo se dice, para contornear, para jugar, para esquivar el obstáculo que el obsesional se impone. Porque no puede, no es un problema de razonamiento. Y luego tenemos otro trastorno mental grave, no vuelvo sobre él, que es la esquizofrenia. Entonces, tenemos los adolescentes, digamos, normales, pero difíciles, a veces difíciles. La mayor parte de la población actualmente en Argentina, 15%, es mucho, porque están muy presentes, pero es 15%, que van a ser comportamientos peligrosos para él o para la sociedad. Y 5% de jóvenes con trastornos mentales que necesitan tratamiento. Cuando usted me pregunta cuál es la mejor actitud, yo pienso en la mejor actitud para los padres respecto de la gran mayoría de adolescentes, es, como les digo, paciencia, decirse, esperá, esperá. No, no reaccionar muy fuerte, no humillar nosotros, y yo me incluyo porque yo ya soy, ya pasaron, mis hijos ya no son más adolescentes. Pero sé que sin querer podemos tratar mal al adolescente. Tratarlo mal quiere decir humillarlo. No hay que humillar al joven. Aunque usted, aunque usted sienta, esté indignado por lo que hizo, aunque usted esté absolutamente enrabiado, no lo humille, haga el esfuerzo. Usted sale de la pieza, no se quede, se va de la pieza, se va a caminar, a dar la vuelta a la manzana. Pero no pegue, no humille, además no pegue, espere, no pegue, hablo inclusive con adolescentes grandes, donde yo he visto problemas donde el padre pega y el otro, el joven, le da, le responde con un golpe mucho más fuerte y se producen problemas muy serios. Recibo pacientes así, donde yo recibo al padre y al hijo, juntos. Y donde una vez, no muy lejos, es decir, hace dos o tres meses recibí al padre con el hijo, donde el padre lo empujó y el hijo le agarró una rabia, le dio un golpe y lo tiró al suelo al padre. Eso es terrible, no para el padre, para el padre por supuesto, es para el hijo, es para el joven que es peligroso. Porque si yo soy joven y le pego a mi padre, de pronto entra en mí una imagen de mí culpógena y aunque no me sienta culpógeno, no es una buena imagen de mí y además pierdo la autoridad. Yo eso trato de decírselo a los jóvenes. Digo, cuando usted insulta a su papá o a su mamá o al maestro o a esto, usted pierde algo que, o vos, depende de si les tuteo o no, yo tuteo hasta los 18 años, 20 años. Entonces le digo, es una pena porque todos necesitamos tener un jefe. Yo necesito tener un jefe. Recién hablábamos del presidente de la nación, pero necesitamos un presidente, aunque sea, lo critiquemos, pero necesitamos un jefe. Esto es tan humano como lo inhumano, es decir, necesitamos un jefe, pero esto desde los sumerianos, desde 5.000 antes de Cristo. Siempre hubo un jefe, porque los humanos necesitamos un jefe. Que el jefe lo llamemos, hoy no vamos a discutir que sea padre, que no sea padre, poco importa. Hace falta un jefe, hace falta el lugar de un jefe. Y si vos maltratás a tu papá o le pegás, perdés la jefatura, perdés la posibilidad de sentirte encuadrado. Todos necesitamos el encuadre. Y hay veces que, por supuesto, el joven va a pasar un cierto tiempo hasta que se dé cuenta de la necesidad del jefe. Y qué ocurre, que él mismo mañana va a ser jefe y va a tener los problemas que vamos a tener nosotros, que hemos tenido nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Yo quería consultarle, o que me cuente su mirada sobre las pérdidas perinatales, sobre las pérdidas gestacionales, cuando perdimos a nuestro hijo durante el embarazo o con una edad muy reciente. ¿Sí? Bueno, vayamos a esto. Lo más importante en una pérdida es la pérdida de algo que queremos mucho. Es decir, el dolor de la pérdida es directamente proporcional al amor por el objeto. Más fuerte es el estrecho, el estrechamiento, la ligazón. Más fuerte es el vínculo amoroso con el objeto. Más fuerte va a ser la pérdida. Inclusive, la depresión, que es una enfermedad, viene porque hay muchas personas que tienen un apego demasiado fuerte a ciertas cosas. Y yo sé que a veces los apegos no se controlan. Por ejemplo, en el caso de Michico, el apego era el apego al hermano mayor. Entonces, perder al hermano mayor la volvió loca. Ahí vengo, entonces, al embarazo y a la foscouche en francés, ¿cómo se dice en español? No sé cómo se dice. Un aborto espontáneo. Bueno, por supuesto, si es una mujer que está queriendo ser embarazada desde hace meses o desde hace años y por fin logra embarazarse. Y este es un caso que he tenido en uno de mis libros, que se llama el caso de Clemencia, donde cuento el caso de una mujer que tuvo mucha dificultad en embarazarse. Se embaraza, logra embarazarse con un médico, además, que yo le había recomendado. Cuando ocurrió realmente el caso de Clemencia, una señora ya era una mujer de una cierta edad, es decir, tenía 39, 40 años. Ya era difícil, difícil de embarazarse y además difícil por la edad. Y bueno, logra embarazarse. Ella estaba esperando ese hijo y ese embarazo desde hacía años. Entonces, tenía la misma cosa de la locura fusional de Michico con el hermano, es lo mismo. Ella tenía la locura con un embarazo. Tiene el embarazo, nace el hijo y el día del nacimiento el hijo muere. Esta paciente sufrió una depresión gravísima. Entonces, entendamos, no, no toda pérdida provoca depresión. La pérdida que provoca depresión es la pérdida de una cosa, de un objeto, de una persona, de un animal, de una casa, a la que estamos muy apegados, demasiado apegados, que eso cuenta para nosotros, que nosotros no existimos, si eso no existe. Un apego muy fuerte es el apego que hace que yo sienta que si eso desaparece, yo desaparezco. Esa es la definición de un apego fusional, que por supuesto no se controla. Nadie controla cuánto yo voy a estar apegado. Tiene que ver con mi vida, con mi historia, con mis problemas, que hace que yo me apego a tal persona. Muchas gracias. Buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta, en realidad más personal, que es, ¿qué siente usted en su rol de terapeuta? ¿Cuál es su gratificación en lo personal? Gracias. 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 Gracias.